¿Por qué si realmente existen los demonios que no tienden a molestar a los ateos? Bienvenido a este video número 3 en un serie que se llama Demonios, Mito o Realidad. Empecé con una pregunta que encontré en un sitio por un ateo que se llama Gordon Bonet y él estaba dando comentarios sobre el libro de C.S. Lewis, Screwtape Letters, y en este comentario él escribió esto. Lo que me parece interesante de todo esto son dos cosas. En primer lugar, es por qué si los demonios realmente existen que no tienden a molestar a los ateos como yo. ¿No seremos blancos fáciles para que nos posean? C.S. Lewis, yo sospecho, respondería a esta objeción, que estoy tan perdido en mi incredulidad que los demonios ya me han agregado a su libro de contabilidad. Ya no hay necesidad para tentarme, como ya estoy condenado. Pues sea como sea, es interesante que las únicas personas que parecen estar preocupadas por los demonios son los cristianos que ya pensaban que eran reales previamente. Mientras que se parece tonta la pregunta que hizo Gordon, yo quiero leerles lo que dijo el doctor de teología y erudito en el griego, Dr. Spiros Sodiatis, en su libro, Diccionario Completo del Estudio de Palabras del Nuevo Testamento, sobre la palabra demonión. Él dijo esto, es de notar que la Biblia nunca se habla de los malvados como los fariseos, publicanos y pecadores como siendo poseídos. Este es un punto válido que hay que contestar, porque no se menciona la Biblia nada sobre la posesión demoníaca de los fariseos. Después de todo, ¿no dijo el Señor que ellos son hijos de su padre, Satanás? Y si es así, entonces, ¿no sería razonable sugerir que todos los fariseos, los publicanos y aún todos pecadores son poseídos? Por eso digo, hay que escudriñar las escrituras para encontrar la verdad. Y como dije la semana pasada de Proverbios 30, o seamos mentirosos por añadir a la palabra de Dios. Jeremías dice algo sobre los gentiles y la mentira. Déjame leer de Jeremías 16, versículo 19. Oh Jehová, fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra. Y dirán, ciertamente mentira pusieron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. En mi opinión, es lo que han hecho los cristianos hoy en día con los supuestos demonios o ángeles caídos. Han atribuido poderes a ellos que ni la Biblia ha dado a ellos. Deseo leer unos versículos donde miramos lo que Dios dice acerca de los dioses de los gentiles. Los mismos dioses que los judíos adoptaron cuando se mezclaron con las naciones. Salmo 115, versículo 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. Ni hablan con su garganta. Como ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Apocalipsis 9.20 responde lo que dice Jeremías. Escucha lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estos hombres hicieron todas estas cosas, demonio y sus imágenes, por sus propias manos. Todo, pero todo, es obra de la mano del hombre, a causa de su corazón engañoso y perverso, como dice Jeremías en 17, versículo 9. Deseo darles unas definiciones de la palabra demonio o demonión según unos diccionarios en línea. Según Webster, dice Antigüedad griega, un espíritu o ser inmaterial, sosteniendo un lugar intermedio entre los hombres y las deidades de la mitología pagana. También dice Webster, el genio, un espíritu tutelar o voz interna, como el demonio de Sócrates. Interesantemente, Sócrates consideraba el demonio su yo superior, una verdad que Jesús mismo respalda en Mateo 12, 28 al 29. De hecho, vamos a examinar esto a más profundo la semana próxima. También la definición según el Diccionario Real Academia Española. En la Antigüedad, genio o ser sobrenatural, el demonio de Sócrates. También de la Biblia, Bines, significaba entre los griegos paganos una deidad inferior, tanto si era buena como mala. Y según el léxico griego inglés de Liddell y Scott, dice, ¿Escucharon lo que ellos dijeron? En la Antigüedad, ellos pensaron que estos demonios eran buenos y malos, y también eran intermedios entre los dioses y los hombres. ¡Qué interesante! Y según la enciclopedia bíblica de McClintock-Kinström, ellos dicen esto sobre la palabra demonión. Demonios, en la teología de los gentiles, son seres medios entre dioses y mortales. Este es el juicio de Platón, que será considerado decisivo. Cada demonio es un ser medio entre Dios y los mortales. Así explica lo que quiere decir por un medio ser. Dios no es abordado inmediatamente por el hombre, pero todo el comercio y las relaciones íntimas entre hombres y dioses son realizados por la mediación de demonios. siguen diciendo, demonios eran de dos tipos. El uno eran las albas de los hombres buenos, que tras su salida del cuerpo fueron llamados héroes, luego fueron llevados, perdón, levantados a la dignidad de sus demonios, y posteriormente a la de los dioses. Platón dijo, los poetas hablan excelentemente, los cuales afirman que cuando los hombres buenos mueren, alcanzan gran honor y dignidad y se convierten en demonios. Y según el estudiado Mede, él dijo esto, esta era la filosofía ecuménica de tiempos de los apóstoles y de los tiempos durante mucho tiempo antes que ellos. Este es lo que creían en aquellos días, muy diferente a lo que creemos hoy en día en cuanto a los demonios. Sobre todo, McClintock y Strong dicen que el tema de demonios está en gran parte entretejido con mucha superstición. Piénsalo bien, porque si es así, si demonios son reales y genios son reales, y las palabras son sinónimos, tenemos que creer en el genio de la lámpara de Aladino, o los duendes, o aún la chupacabra. ¡Qué ridículo! Deseo leerles una definición más por el doctor de teología y erudito del griego Espírus Sodiatis sobre la definición de la palabra demonión número 1140 de Strong's. Él dijo esto, generalmente un dios, una deidad, hablando de los dioses de los inmundos, gentiles, utilizado como el significado judío de demonio, un espíritu malo, diablo, sujeto a Satanás. Se pensaron que tenían poderes para hacer milagros, pero no para el bueno. Pronunciaron los oráculos paganos. ¿Lo escucharon? Todo esto es creencia judía, y nosotros sabemos por el antiguo testamento que ellos creen en muchos dioses, muchos ídolos, dieron poderes a todo. Aún en el libro de Jeremías habla de la reina de los cielos, que las mujeres estaban haciendo tortas y estaban cocinando para ella, para que ella bendijera a sus campos. ¡Qué ridículo! Pero los judíos eran muy supersticiosos. También Espíritu dice esto sobre la morada de los ángeles caídos, o sea, demonios. Se dice nada en los evangelios directamente en cuanto a donde el hogar permanente de los demonios está. Pero se habla del abismo, de parecer como un lugar del que no podrían volver si una vez destreados allí. Piénsalo bien. La semana pasada leemos dos versículos sobre esto. Primero en 2 Pedro 2.4 y segundo en Judas 6. Pues si es así, ellos fueron arrojados al infierno donde están reservados para el gran juicio. Y como dijo el doctor Espíritu Zodiatis, una vez destreados allí, no pueden salir. Creo que por mientras es suficiente. Y deseo sobre el próximo año, por medio de estos videos, explicar más sobre este tema de demonios. Y mostrar que es un mito. Que los antiguos creyeron que estos demonios no eran lo que nosotros creemos hoy en día. Bueno, y como siempre deseo que Dios haga su voluntad en tu vida. Y si Él quiere, nos vemos la semana próxima. ¡Chao!